Música Solamente quisiera decirte que no me arrepiento De no haber impedido te fueras ahí como lo siento Me arrepiento de no haber calmado tu llanto al momento Y me duele saber que te has ido muy lejos, muy lejos Y busco tan solo razones que me den aliento para continuar La vida se me está acabando y solo en tus brazos me quiero encontrar Te buscan mis manos, te buscan mis besos, te buscas hasta mi corazón Me arrepiento de haberte perdido, ay como lo siento Y aquí estoy yo, buscando tus huellas Hoy mientras tu amor, amor, de mi más te alejas Sigo buscándote, buscando tus huellas Siento que todo se acabó, no tiene reversa Solamente me queda decirte que me arrepiento De no haberte abrazado muy fuerte, ay como lo siento Me arrepiento y me asfixia hasta el alma este dolor intenso Yo no supe hacerte feliz y ahora me arrepiento Y busco tan solo razones que me den aliento para continuar La vida se me está acabando y solo en tus brazos me quiero encontrar Te buscan mis manos, te buscan mis besos, te buscas hasta mi corazón Me arrepiento de haberte perdido, ay como lo siento Y aquí estoy yo, buscando tus huellas Hoy mientras tu amor, amor, de mi más te alejas Sigo buscándote, buscando tus huellas Siento que todo se acabó, no tiene reversa A través de tu amor, yo encontré mi bendición Y otra vez vuelvo y te pierdo Ya no sé si continuar, quiero tu felicidad Y tal vez no es conmigo Aquí estoy yo, buscando tus huellas Mientras tu amor, amor, de mi más te alejas Sigo buscándote, buscando tus huellas Siento que todo se acabó, no tiene reversa Stevie